¡Esa mano arriba, mi gente! ¡Vámonos, Jacks! Mira nada más quién tiene el estilo, te lo pongo como quiero, ya es divino. Esta es la infancia que no has vivido, te dejo torcido, te toco de cochino. Mira, es infantil, como jugar Hot Wheels. Es infantil como ir a McDonald's, es infantil como sus blancas bromas. Toma toda nota, escucha que nunca se agota. Ocho por ocho y te toca, ya pásale el turno, le toca al idiota. Le faltaron dos patrones, pero bueno. Hoy, hoy, hoy trato de sacar versos. Me agarro con este verso, no puede con lobo este pario. Este puto puedo matarlo de a diario. Le robo la infancia como su padre al ir por cigarros. Trato de sacar versos, tú no lo haces. Versos tan buenos, te juro que te matas un kamikaze. Esto es lo que pongo, está en su infancia. Y yo estoy lactando, aquí tiene su lactancia. Tiene su lactancia. Mira, con la exceberancia. Voy con el flow, yo le quito la instancia. Mira que yo tengo ya enorme constancia. Te pongo la rima de reverberancia. Ya ves lo que pasa desde mi distancia. Esto es doble tiempo. Los tuyos son puras mamadas. Voy con el flow adecuado. Ese lobo este pario. Rima así, yo con prenecí, lo mato en el escenario. ¿Saben por qué se llama lobo este pario? Porque su mamá lo dio a la luz en un puto veterinario. Voy con el sauropa. Veterinario, te juro te quemo. Tras cada verso que pongo, juro que aquí vengo de relleno. En serio, que aquí ya no hay problema. Yo soy tu padre porque este es como Rómulo y Remo. Su infancia que yo estoy poniendo y te callas, mi niña. Cada verso que pongo está en esta línea. Lo siento, la carrera del ya que está destruida. Es como los memes de infancia destruida. ¿Hablas de los penes? ¿Quién aquí tiene traumas? Yo no hablo de los penes. A mí me gustan las jainas. Voy con este flow. Normal que se contagia. Hablas de lo que se te antoja. Es un traumita de tu infancia. Voy con este flow. Mira que yo ya le llego. Te pongo la rima que viene perfecto. Y en modo que sale supremo. Escucha. Yo no lo dejo para luego. Hablando de la infancia. Es un lobo de las piezas Lego. No pudo ocho por ocho. Ahora toca parto dos por cuatro. Matar a este chamaco. Se queda como novato. Mira como yo le parto. DJ 13 hace sato. Hace un scratch. Te moriste de hace rato. De hace rato. Juro que entré en esta reta. Versos tan buenos. Ya te metiste en esta estepa. Trabando de semifinales. No sabes del jale. Tú ya te fuiste a la verga. Me fui a la verga. Ay, qué original. Esto no es de albures. Se trata de hacer punchlines. Poniéndote los versos en tiempo real. Verga, es un barco alto. Apréndelo, carnal. Ay, en serio que aquí yo no le hago daño. Versos tan buenos. Juro que aquí yo ya lo apaño. En serio que yo me ensaño. Vienes en un barco y yo soplo tus velas. Es mi cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. Pues felicidades. Perdiste este año. Poniéndote tu flow. Yo te traigo un regalo. Es una putiza encima de este escenario. Una putiza. Más bien una putita. Que le dicen AK y ella. Cabrenalina. En serio. O trato de hacerlo distinta. Tu mierda. Apesta mierda. Apesta tinta. Mi mierda apesta. Y no por ser mugroso. Lo tuyo siempre apesta. Un puto perro sarnoso. Voy con este flow que me sale fabuloso. Mira lo que pasa. Este rap si es venenoso. Es venenoso porque a nadie lo quiere. En serio. Dices que te gustan las mujeres. Pero creo que está muy deprimido. Porque ya no hizo nada desde que se fue asesino. ¿Asesino? Con esto le tengo fe. Escucha lo que pasa. Yo le meto más poder. Esa de asesino me la dicen otra vez. Tú estás enamorado de tu puta LRC. Me enamoro de RC. Lo siento. Yo aquí vengo al cien. Parece ser que este Javier. Ahorita mismo ya se transformó en mujer. Mira como sigue. Escucha lo que pasa. Esto es estilo libre. A él lo mato aquí. Aquí en Monterrey. Eso si te pasa. Pinche Milhouse. Pero en versión fake. Rapeando como quiero. Mira. Te doy una regalada línea. Regalada línea. En serio que lo topo. Hazte pa' la verga puto. Que tú estás mugroso. Estoy enamorado de RC. Yo lo diviso. Y nadie se enamora del Jack. Y sus codos cenizos. ¡Ruido! Ok. Vamos a ver qué tienen que decir los jueces. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Jack Adrenalina. Un aplauso a este carnal también.